Un trasplante de riñón le devolvió la vida, la espera terminó. Después de 10 años con insuficiencia renal a causa de lupus, Beatriz de 48 años de edad recibió hace un mes una llamada que lo cambió todo. A veces ni lo crees, fíjate, porque nunca piensas que en tantos años vaya a llegar. Nunca piensas que te vas a quedar así toda la vida. Entonces de repente te llegan y la operación es en un día, el siguiente día. Nada más te avisan un día y como es cadáverico, no puedes esperar muchas horas. Entonces nada más me avisaron y al otro día. El encontrar un donante después de tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal desgastantes fue lo mejor para su organismo. Hoy 14 de marzo ella celebra el Día Mundial del Riñón porque este le dio una segunda oportunidad para vivir. El órgano da vida, nos cambia la vida y estamos agradecidos toda la vida. Pero el que pudiera donar yo creo que es de veras de corazón y de Dios porque a nosotros nos cambia. Según especialistas, se tiene un 50% de donantes de riñón vivos y el otro 50% de fallecidos. Y en este último porcentaje hay una probabilidad de rechazo del 15% al 20%. La posibilidad de que el riñón trabaje bien, pues bueno, tiene que ver mucho con el donante. Cuando son donantes vivos la sobrevida y la función de los riñones es mucho mejor que con un riñón fallecido porque el riñón fallecido es una persona totalmente ajena al receptor y bien la posibilidad de que hagan rechazo es mucho más alta. Un riñón que se trasplante inmediatamente empieza a funcionar. En el caso de los de donantes fallecidos demoró un poquito, con mucho, 48 horas y empecé a funcionar. En algunos casos un poco más. El Centro Médico ISEMIM de Toluca, Estado de México, realiza principalmente trasplantes de riñón. De un 100%, más del 80% corresponde a este órgano. El año pasado alcanzamos una cifra récord para nuestra institución y para eso también del Estado de México. A nivel público de 53 pacientes trasplantados. La mitad de estos fueron con un donante vivo y la otra mitad también, pues una cifra récord de donante fallecido. Entre los cuidados posoperatorios está la ingesta de medicamentos, una sana alimentación y exhaustiva higiene, así como un cierto aislamiento que coadyuvan a la evolución del trasplantado para abrir paso a una nueva vida como el caso de Beatriz. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.